no pasa hemos ganado chavales hemos ascendido no manches pendeja no manches estamos en master estamos en master el clan que formamos en su momento acaba de ascender a master no me lo marca, miralo ahí sale somos master, aquí no está actualizado pero hemos llegado a master formamos un clan en el cual nos metimos creadores no se hizo un casting para meter pro players se puso un puto tweet y se apuntó quien quiso y se metió la gente hay gente que es mejor y hay gente que es peor aquí hay de todo y con toda nuestra voluntad muy buenas a todos gente bienvenidos a un nuevo video para el canal y al margen de la intro que no tiene nada que ver con el video o puede que si ya veremos luego como lo enlazamos vengo a hablaros de este tweet que puso ya Frank hace unos cuantos días y que me ha parecido curioso y he dicho esto se lo tengo que traer a la gente en algún momento no se en cual y hoy es el momento básicamente es una gráfica podéis traducirlo al español si queréis todos los tweets en la que nos da pues un poquito la distribución de los rangos de Power League lo tenéis aquí en una gráfica que es bastante fácil de entender y me flipa me puñetero flipa que tan solo el 0,7% esté en Mítico o Superior es decir en Masters estará el 0,0 algo 0,0 muy poco ¿vale? pero bueno Master pues oye ya sabemos que es para profesionales bueno semi profesionales yo diría gente que le dedica cierto tiempo y bueno que se esfuerza bastante en intentar ser competitiva ¿no? y que aparte tienen talento pero bueno Mítico sí que es algo que sí que puedes alcanzar ¿no? más allá de tu gameplay si tú más o menos juegas asiduamente sabes un poquito que piquear y tienes cierta práctica sí que cualquier persona que se precie yo creo que puede llegar a Mítico ¿no? pero claro eso nos da a entender la cantidad de gente que a día de hoy juega al juego no sé media hora a la semana ¿no? porque yo creo que estar en bronce que representa el 32,7% o en silver que representa el 36,9% que en total conforma pues casi el 70% es que no tiene sentido o sea ya sabéis que yo yo solo juego PL en equipo y llegué a legendario no sé si 3 fue creo me puse el sexto de España cuando jugaba jugada eso en solitario normalmente no lo he jugado porque no me gusta jugar al Brawl estar solo me aburro bastante prefiero Clash Royale casi para jugar solo al Brawl me gusta en equipo aunque bueno también entiendo que para ciertas personas tenga su encanto el punto es que yo subía diamante no sé si 2 o 3 pero jugando prácticamente nada habré jugado yo que sé 150 partidas de Power League en solitario no creo ni que haya llegado pero bueno por decir algo por lo cual si tú estás en oro que yo creo que todos los que veis mis vídeos estáis en oro representáis ese 40% 30% es decir de cada 10 ganas a 7 vale quiero que me pongáis en la caja de comentarios en que rango estáis porque es que me parece una auténtica chala dura esta gráfica o sea yo creo que claro que habrá un 50% que pues si tiene el juego ahí instalado pero que prácticamente no se echa ni una partida porque si no no lo puedo entender o sea yo estoy seguro que cualquiera de vosotros que estéis viendo este vídeo estáis en diamante estoy completamente seguro en cualquier caso este vídeo le quiero mezclar porque es cierto que tenemos este dato de Power League pero no sé el dato en los rangos de club si me entero os lo traería al canal el caso es que yo mi club el primero que tuve como habéis visto en la introducción lo subí a Master lo que no sabéis es lo que ha pasado después así que os voy a dejar una serie de clips consecutivos para que veáis lo que ha ocurrido estoy súper feliz de llegar a Master con vosotros pero ha llegado el momento de la despedida no diré no lloréis pues no todas las lágrimas son amargas me voy pero con la cabeza bien alta os llevo en el corazón posdata comer los huevos como me salgo de este clan fuera me he largado gente me link o algo de nada por el carro a maestro firmado el mejor líder de un club que jamás existía yo nunca fui el líder del club Javi nunca 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 lo fui estás muerto nada tú intenta cargar ulti y ya está si no te hubiesen puesto la marca todavía te la hacías pero ojo vale vale carga ulti si te pilla te mata o sea si te pilla con o sea normalmente sobrevivirías pero como tienen la marca no ya y si le engancho perfecto no me lo hago si te engancha el primero no si tú le enganchas al primero puede ser pero si te engancha pero si te engancha intenta que él te tire la ulti cuando tú estés rodando sabes lo que te digo vale si se te la haces te la haces vamos buena vamos joder la que me acabo el escudo si no si te hubiese matado pero buena buena y ya está bueno aquí está nuestro ascenso gente a eso estamos a hacer no me lo esperaba ojo segundo clan que hago ascender a master por la cara escúchame guaja por la cara y todo lo que tú quieras pero cuánto está sufriendo la gente a cuenta de los putos clanes y yo he subido dos a master bueno eso es verdad ah no es que claro es la puta verdad ya he subido yo chavales que yo he contado a doble dos clanes a master y la gente por ahí llorando no es que los pilotos te hacen carrito me hago un club de en teoría gente pro subimos a master y me largo cogí y me marché y me voy y digo me voy al peor club que exista y me he ido al del david que es un banco ¡pum! quiero dejar claro una cosa este último club en el que hemos subido a eh master hay gente buena en el pero es un club random aleatorio que se creó entre mis moderadores de los directos por lo cual no es ningún club de gente hardcore y aún así lo hemos lo hemos conseguido volver a subir a maestro ¿no? el clip del dary los lo he dejado no por fardar sino porque me pareció muy guapo y ya está ¿vale? hay humildad en mí en mí lo que pasa que bueno haciendo el tonto digo tonterías ¿vale? pero bueno yo creo que ya me conocéis a estas alturas el punto es que me gustaría saber cuánta gente ha llegado a master evidentemente no los rangos serán más amplios ¿no? porque más o menos yo creo que vuestro club no sé en cuál estáis pero estaréis en diamante todos más o menos ¿no? yo calculo pero como no lo sé esa es la duda que me surge quiero que me pongáis en la caja de comentarios también en qué rango estáis de club ¿vale? pues yo supongo que más o menos la gente estará en mítico ¿no? más o menos yo creo que por ahí andará las cosas pero bueno nada más gente lo vamos a dejar en este punto no sé si os ha gustado no sé si os ha gustado este vídeo por sacar algún dato raro y diferente que me gusta mucho el tema de los datos lo suelo explicar en directo y demás pero no lo suelo traer al canal y bueno últimamente tampoco es que haya muchísimo contenido así que por variar un poco nada más gente lo dejamos en este punto y nos vemos en el siguiente vídeo que creo que sí que os va a molar todavía más